Bienvenidos amigos latinoamericanos a nuestro recuento de lo ocurrido bajo el sol playero de California en la serie B3 de ESPN, la serie de la bicicleta, la patineta y el patín en línea. La serie B3 cortesía de Rollerblade nos trae un día de acción voladora. Les acompaña Michelle Lafontaine desde Seal Beach con la brisa, el sol y la playa. Dave Mira ha demostrado consistencia en la serie 1997 del Bicycle Stunt Challenge. Incluso hoy día podría volverse campeón de la gira entera, pero Mira se enfrenta a su rival de siempre, Dennis McCoy. Y aquí Dave Mira al tope de la rampa vertical, él ganó medalla de oro en este mismo evento en la serie B3 en Nueva York. Y mirenlo como comienza tomando aire, como dicen, muy alto, subiendo y haciendo trucos. Y ahí con ese giro del manillar se sale de la rampa con el Suicide Bar Spin. Y él sigue atacando la rampa, nos dice que toda la vida, cada día él patina, igual que alguien que hace tenis y golf, es su pasión. Y no lo va a dejar, pues ya es su vida entera. Y esta rampa es más pequeña que la de Nueva York. Y por eso, pues tuvo menos espacio, como vimos, pero continúa con su pasada. Y él aterriza muy alto en la transición, lo cual les da más velocidad. Y con un giro de 540 grados, mucha destreza. Dave Mira sobre la media tubería. Y muy bonito el giro, se cae. La rueda trasera, pues tuvo problemas al aterrizar, por llegar tan bajito con el flare. Aquí repetimos la primera caída, cuando hizo el Suicide Bar Spin. Y bueno, por suerte hay arena. Pero aquí la segunda caída, el flare, y fue porque aterrizó un poco bajo en la rampa. Pero al fin y al cabo, buena pasada. 92,60 para Dave Mira. Y Dennis McCoy, que ganó ese bronce en Nueva York. Cuando Dave Mira ganó, repetimos esa actuación en las finales de la vertical. Miren este backflip, que no lo logra, igual que acabamos de ver a Dave Mira caerse. Dennis McCoy, casado de 31 años, vive en Kansas City, en Missouri. Y es uno de los que más tiempo lleva compitiendo en este deporte. Uno de los pioneros, en realidad muy original. Miren qué mucho aire puede tomar. Y ahí, dos giros del manillar en ambas direcciones. Y un giro de 540, ahora con el balance en la plataforma. Combinando truco tras truco, algo que sí valoran los jueces. Cómo es que combinan los diferentes trucos. Todavía le queda mucho tiempo. Y ahí rozando con el borde, pero se mantiene sobre la rampa. Aquí toma un pequeño descanso. Es permitido, no les descuenta. Como son 90 segundos, pues muchos de ellos sí necesitan tomarse un momento. A ver qué trucos van a seguir haciendo. Vamos a ver cómo termina la pasada. Mira terminó con un flare y aquí muy alta. Y la logra aterrizar, aunque se toca la cara. Se dio contra el manillar, pero fue perfecto ese flare. Buenísimo final, por eso demuestra que es una de las estrellas. Aquí se aguanta la cara, indudablemente fue fuerte el golpe al aterrizar del flare. Pero saluda diciendo, estoy bien. Y sus iniciales DMC, es también su apodo. Lo vemos en el casco y aquí repetimos el manillar, el doble giro. Aquí 540, muy alto en el aire. Aterriza alto y justo después balanceándose sobre la plataforma para volver a lanzarse al último segundo. Y aquí el flare final. Veamos cómo aterriza la cabeza justo sobre el manillar y con fuerza. Y es porque, miren, aterriza muy bajo en donde está ya plana la rampa. Y es el nuevo líder, Dennis McCoy, con 93,0. Le estamos preguntando qué piensa ahora que es la última corrida del año de la Serie 1997. Dice que ha sido un año divertido, pero ya está feliz de que se está terminando. Y aquí volvemos a repetir, le preguntamos sobre el golpe. Dice que fue increíble y que no sabe si se le va a cerrar el ojo de tanta hinchazón que piensa que va a tener. Y aquí las, luego de una pasada, Dennis McCoy arriba, Dave Mira, John Parker, Jimmy Walker, Dave Osato. No se vayan que ya volvemos con más desde Seal Beach en California. La Serie B13 es cortesía de Rollerblade. También de Allsports. Y en el desodorante Speed Stick Gel de Menin. Volviendo aquí a Seal Beach, a la segunda y última pasada para Dave Mira, quien anda en segundo lugar buscando el campeonato. Le vemos en Nueva York, donde fue el campeón. Y un perfecto flare a un tail whip. Por eso, miren el tail whip ahí. Y por eso es que ganó ese día en Nueva York. A ver si puede lograr lo mismo aquí en la playa, justo al norte de Los Ángeles. Su último intento se lanza a la media tubería, a la rampa vertical. Toma mucho aire y sin manos. Y tremendo lo que los jueces miran, por supuesto, es la dificultad de los trucos, la creatividad, entre otras cosas. Y aquí dice que es el último concurso del año y él no se quiere lesionar de nuevo. Lleva muchas lesiones este año. Lo que quiere es descansar hasta marzo del 98 para volver entonces a competir de lleno. Por tanto, le vemos un poco conservador en el día de hoy. Otra vez rosa con el borde. No quiere volver a salirse como en la primera pasada. Y vemos como con el coping, él hace trucos. El coping es el borde de arriba de la rampa. A cada lado. Tiene esas astas al lado de cada rueda. Que vemos que es el metal contra el coping. Y ahí con el balance al tope de la plataforma. Y mira. Y algo que les decimos, hay mucho viento hoy día. Es algo que ha afectado un poco, quizá por lo cual él no ha mantenido una altura increíble. Aunque por lo menos vemos que se ha escondido el sol. Y ahí esa vuelta hacia atrás casi logra aterrizarla rodando. Aunque se cae al último momento. Y ahí finaliza su segunda pasada. Y mira, repetimos. Aquí el Indian Air. No muy alto, como dijimos, el viento es un factor. Y ahí esa vuelta final que le causó una caída. Y la puntuación final, 92. Es el promedio de sus dos corridas, sus dos pasadas. Queda por verse. Dennis McCoy necesita solo 91,02 para ganar y asegurarse la medalla de oro. Dave Mears se va. No quiere ver a Dennis McCoy, TMC, competir, parece. Y comienza, como siempre, tomando mucho aire, mucho impulso, que le va a llevar a hacer muchos de los trucos. Que le vemos, cediendo la pierna, muy difícil. Nos dice que para él es un juego mental más que físico. La bicicleta, hay que prepararse para los 90 segundos de la competencia. Y puramente, mentalmente. Aunque por supuesto un atleta consumado. Y miren ese doble giro de él. Manillar. Y al 270, a un Smith Grind en el coping. Increíble. Dennis McCoy parece que sí, definitivamente va a ser el ganador hoy día. Y ahora vamos a ver, igual que en la primera, pues toma un descanso al tope de la plataforma. Apreciamos la playa de California. Atrás, escuchamos al público. Apoyando aquí a Dennis McCoy. Definitivamente no está en la bicicleta de forma conservadora de la que vimos a Dave Mears. En lugar de tener miedo, él piensa, este es el final, pudo hacer todo. Dar el todo por el todo. Y ahí la voltereta del Manillar y el 540 a la vuelta hacia atrás. Y sí, aterriza rodando. Muy bien. Perfecto final para Dennis McCoy. Combinaciones muy perfectas. Ahí el doble giro con el alley-oop. Y hacia atrás con el alley-oop. Y el giro en ambas direcciones del Manillar. Y el 540, justito directamente a la voltereta. Muy experta. Su habilidad. Saludo al público, Dennis McCoy. 93,70 el final y sí, se lleva el oro aquí en Seal Beach. En las finales vemos los resultados. Dennis McCoy, Dave Mears, John Parker, Dave Osadri, Ramsey en quinto lugar. Y vemos aquí los segundos. 5 hasta el número 10, Miller. Dave Mears emocionado por Dennis McCoy. Dice que se lo merecía. Que siempre son los mismos arriba. Y está orgulloso de él hasta cierto punto. Aunque por supuesto un poco decepcionado. Dennis McCoy no estaba seguro que ganó hasta este mismo momento. Dice que a veces lo que se siente y se ven son dos cosas diferentes. Muchas felicidades a Dennis McCoy. Y bueno, en la gira, Dave Mears gana la temporada. Seguido de cerca por Dennis McCoy. Y de lejos, por John Parker, Dave Osadri de Canadá y Jimmy Walker. Jason Davis de Inglaterra. Y apreciamos el resto. Ya volvemos. No se vayan. Y de regreso a la serie B3, Just a Seal Beach, en California. Trevor Meyer ha ganado más competencias que nadie en la historia de la bicicleta en Flatland. Pero el 97 trae retos. Como Andrew Ferris, quien ganó en Nueva York. Aquí vemos su actuación. En la categoría de Flatland. Luego de haber también ganado las mundiales. Y miren qué fuerte, qué balance. Y ya sabe que tiene la medalla en su bolsillo. Andrew Ferris, el canadiense, necesita 93,22 para tomar la delantera. Es muy creativo. Hace trucos muy difíciles. Nunca toca el suelo, o casi nunca. Y sí se permite tocar el suelo una vez en la pasada. Y vemos ahí que es una pequeña, pequeño momento que toma en el piso. Pero ahora continúa. Pueden apreciar que la bicicleta aquí en la categoría de Flatland es más pequeña, casi miniatura en cierto sentido. Comparada con la que acabamos de ver en la vertical, en la rampa vertical. Y él usa sus audífonos para así no ver el público, no distraerse. Y además que se pone muy nervioso. Dice que ha estado practicando mucho porque quiere ser el mejor en algo. Y bueno, piensa que aquí sí lo puede lograr. Y ya con sus victorias va en muy buen camino. Bonito truco. Vemos con la facilidad que mueve la bicicleta. Todo es balance y perfección. Y ahí el Cyclone acaba de hacer. Y los jueces buscan algo que él acaba de hacer, que es hacer combinaciones seguidas. Por muchos segundos él lo hizo casi 50, 60 segundos de combinación tras otra. Hay mucho balance para finalizar. Aquí toma el primer lugar y tenemos a Trevor Meyer. Meijer, quien necesita 96,02 para ganar luego de su primera pasada de 94,20. Y los jueces ahora van a comparar la dificultad de sus trucos contra los de Andrew Ferris que acabamos de ver. Y aunque Ferris sí tocó el suelo varias veces, no le afectó al fin y al cabo, como vimos. Y Meijer se vio dinámico, pero los jueces le dan 92,8. Llega tercero, algo raro para él. Y Andrew Ferris seguido de Dave Smith. Y Trevor Meyer, aquí en las finales de Flatland. Termina la gira 1997. Y con Trevor Meyer arriba por un pelo sobre Andrew Ferris para Flatland. Y luego de esta pausa iremos a la calle en la serie B3. Y amigos, en Latinoamérica seguimos con el recuento de todo lo acontecido en Seal Beach sobre la bicicleta patinete y patín en línea. Y ahora en su segunda pasada, sobre la bicicleta en calle, tenemos aquí a Dennis McCoy, quien necesita 95,62 para irse al frente de Dave Meera. Y en esta hora primero, que hay el balance sobre el soapbox. Dice que él practica continuamente, está sobre la bicicleta y que a veces uno hasta no está listo para competir, pero cuando oye que empieza el reloj y la música, ya eso es emoción suficiente para dar ánimo y adrenalina para hacer los 90 segundos. Que es mucho tiempo, pero al fin y al cabo, es para lo que se preparan. Y ahí el lookback 360. Y en la primera pasada, Meera tuvo un flare que pudo completar aquí en la calle. Y McCoy lo vio, vamos a ver si entonces va a tratar de repetirlo, imitar, igualar o mejorar la actuación. Y aquí él ajusta su bicicleta. Apreciamos al público. Aquí con el sol, mirando a los competidores de la serie B3. Y ahí lo tienen. El flare no aterriza, cae en el hombro derecho. Ya es casi el final, vemos seis segundos. Es su segunda pasada, quizá tiempo para un truco más. A ver qué nos proporciona. Es muy bonito. Y por supuesto, uno adicional, ya luego de terminarse el tiempo, balanceándose sobre la plataforma. Dennis McCoy, que patina por más de 15 años. Patina, perdón, sobre la bicicleta por más de 15 años. Y aquí repetimos a vueltas hacia atrás. Artecizaje perfecto sobre la transición. Y el lookback 360. Muy bien, 93,90. Es el promedio a un segundo. Dave Meera, casi asegurada su victoria. Pero por supuesto, tiene que completar los 90 segundos. Necesita 92,42. Muy bien. Increíble. Sin manos. Y mirando ahí. Muy bien. Muy bien. El público ya se vuelve loco. Estelar. Quizás fue conservador sobre la rampa. Pero ahora Dave Meera no se va a rendir. Quiere la victoria. Increíble. Es el 360 y el Cheo Whip. Y se queda sobre la bicicleta al aterrizar. Mucho talento. Los jueces definitivamente van a premiar su ejecución. Definitivamente más adrenalina de la que vimos en la rampa vertical. Y ahí sobre la caja. Y nuevamente. Muy buen balance. Increíble que no se cae. Y se aguanta. Y ahí sigue, por supuesto, el flair. Truco tras truco. La perfección aquí sobre la calle. Dave Meera. De lado a lado. Del curso. Le restan 14 segundos. Aquí en la última competencia de la temporada. Para la categoría de calle. Hasta el 98. Y ahí. Muy bien. Sobre las vueltas de atrás. Y ya se balancea sobre la rueda trasera. Repetimos aquí el flair en el medio de su pasada. Y la vuelta tras. Al giro de 180. 95,70 es su marca final. Merecidísimo. El primer lugar para Dave Meera. Increíble final a la temporada 1997 de la bicicleta. El bicycle stunt. Y en la gira Dave Meera termina arriba. Aunque entró a la competencia de hoy día en segundo lugar. Dennis McCoy segundo. Y apreciamos los primeros 10 lugares del 97 en la calle. Bruce Perry segundo. Hasta aquí nuestro recuento. Abuelo de pájaro de lo acontecido en Seal Beach. La última competencia en la serie B3 1997. Para nuestro equipo de producción se despide. Quien les habla. Michelle Lafontaine. Para ESPN. Para ESPN.